¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Jugamos Modern ya oficialmente, primera partida de Modern de verdad competitiva aquí en el canal y vamos a jugar Izzet Murktite. El Murktite Regent, una de las criaturas más bestias que yo creo que ha salido en la historia de Magic, una criatura totalmente absurda por dos manas, o sea la idea es que sea por dos manas azules, un 8-8 vuela y bueno antes de continuar quiero avisar que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, ¿vale? O sea es decir, no tengo experiencia en Modern, tengo, o sea sí tengo experiencia pero muy antigua en Modern, no tengo experiencia en Magic Online, bueno sí la tengo pero muy antigua en Magic Online, estoy como retomando otra vez una plataforma que en antaño jugué mucho sobre todo la versión 2, la versión 3, pero esta que es la versión 4 apenas la he tocado realmente desde que salió y jugar Modern pues hace 6 años que no juego partidas de Modern y tampoco es que jugase muchas hace 6 años. Digamos que mi época de Modern fue hace más, 10, 12, 14 años, de cuando salió prácticamente lo que es el formato. Entonces yo aquí soy más un absoluto inexperto que cualquier otra cosa. Entonces lo que vais a ver es una persona que está redescubriendo Magic, que está redescubriendo Magic Online, que está redescubriendo Modern, las cartas, los formatos. No conozco muchas de las cartas a las que me voy a enfrentar y conozco someramente las que aparecen por aquí. Tenemos la suerte de que en Magic Arena, que es la plataforma que llevo jugando los últimos 5 años, muchas de estas cartas están disponibles. De hecho, de hecho, mazos con Dragon's Raid Channeler o con Ragavan, con Relámpago, son mazos que últimamente pues he jugado jugando el formato intemporal. Esa especie de vintage legacy que tiene Magic Arena, pues son mazos que sí que he jugado bastante. Pero hay otras cartas que aquí son totalmente nuevas para mí. Por ejemplo, los Multi Regen son completamente nuevos para mí. Las criaturas de evocar que se pueden jugar exiliando cartas de su color de la mano. Son muy, muy buenas. Me estoy enfrentando a mazos de estos. Estoy probando un poquito el mazo, probando emparejamientos. Y hay mazos increíbles con Ephemerate. Me están sorprendiendo los mazos de Ephemerate con las criaturas de este estilo. Pero este mazo me gusta mucho porque es un mazo muy de mi estilo de juego. A mí me gusta mucho, o me gustaba mucho de... Cuando yo era joven, cuando lo fui, hace también mucho tiempo, mi color favorito era el rojo. Bicho, 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 chispa, 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 todo, agresivo, todo. Va, a lo loco, ya me he hecho mayor y he cambiado mi estilo de juego y he cambiado lo que me gusta. El rojo sigue teniendo un huequito en mi corazoncito y me gusta mucho el estilo de juego del rojo. Pero no me gusta el rojo brainless. Me gusta el rojo que hace cosas más interactivas con el oponente y más originales, más bonitas, ¿no? De ver. Y este mazo sí lo hace. Ya sé que Ragavan está roto. Ya sé que la Dragon's Rage Shannel está rota. Son cartas que ganan solas. Son muy buenas. No hay que ser muy listo para jugarlas y para ganar con ellas. Pero en este mazo un poquito más. Hace falta pensar un poquito más con ellas porque el toque azul, pues bueno, te da estos contrahechizos. Bueno, el propio Contra Spell que estaba prohibido en modem de toda la vida y lo despedieron hace poco. Spell Shannel, otra carta muy buena desde siempre. Y luego tienes robacartas, manipulación de biblioteca, un poquito pensar, usar un poquito el cerebro. No es un mazo difícil de jugar igualmente. Por eso he elegido este mazo para empezar con él. Force of Negation. Me sorprende en modem la cantidad de hechizos gratis que hay. Siempre se dijo, los hechizos gratis son el demonio. No debe haber hechizos gratuitos en modem. ¿Qué es lo que han hecho? Sacar hechizos gratuitos. No se ha encargado el formato, pero lo han cambiado radicalmente. Ya os lo comentaba en otro vídeo reciente, ¿no? Modern está cambiadísimo y parece más Legacy o Vintage salvando las distancias, ¿no? No hay Power 9, pero sí que tienes todas las tierras que quieras, de todos los colores, con todas las fetchlands y dobles que quieras. En eso sí que se parece ya mucho, mucho, mucho a Legacy. Y hechizos gratis, que hace que se parezca mucho a Legacy o Vintage en ese sentido. ¿Qué es lo que le falta? Le falta sí, lógicamente. Le faltan los moxes, esas cosas, ¿no? Pero el formato ha acelerado. En los últimos 5 o 6 años que yo no lo jugaba, se ha convertido en una locura. O sea, como estuve comentando en otro vídeo reciente, hay algunos mazos que sí que son los de toda la vida. Pues que si la Tron, la Zoo... Hay algunos mazos que son de siempre, ¿no? Pero han cambiado mucho. Y otros que son completamente nuevos. Entonces, lo estoy pasando muy bien aprendiendo y renovándome en el formato, la verdad. Bueno, vamos a ver unas partiditas con este mazo. Los deck decks que voy a hacer no van a ser profundizando en cada carta, como hago en Magic Arena. Quiero que quede claro que este canal es un canal dedicado a Magic Arena, el vídeo principal del día es de Magic Arena, y que esto de Magic Online para mí es algo secundario. No lo hago a nivel profesional. El contenido de Magic Arena sí lo hago a nivel profesional, sí lo hago a nivel de creación de contenido profesional, como os digo. Para vivir de ello, digamos. Es mi trabajo. Pero esto no. Esto es mi afición. O sea, si veis que subo contenido de Magic Online, ya no es por las visitas, no es por los suscriptores o por todo eso, sino que realmente porque me gusta, me apetece y me divierte y me encanta poder hacer esto, ¿no? Y quiero probar un poco todos los formatos. Quiero traer Legacy, quiero traer Vintage, quiero jugar mucho Commander, Pauper, quiero probar todo el Magic Online y volver a tomar una plataforma que para mí, durante muchos años, ha sido parte crucial de mi vida en muchos sentidos, tanto a nivel económico como de juego, ¿no? Y por eso estoy haciendo estos vídeos. El vídeo secundario del día es de Magic Online. Y, como digo, no voy a explicar todas las cartas. Esto no es Magic Arena, no hay... Aquí no hay tantos jugadores tan principiantes o que no conozcan las cartas. Entonces doy por hecho que sabéis lo que hacen las cartas. Y si no las leéis, que las tenéis ahí delante. Cosa que en Magic Arena no hago. En Magic Arena las leo todas, las explico todas, todos los detallitos, todos los truquitos, todas las cositas, las explico. Aquí doy por hecho que seguramente los que estéis viendo este vídeo sabéis más que yo. Lo que os voy a explicar yo a vosotros de lo que quiero es que disfrutéis conmigo esta experiencia de volver a empezar, redescubrir, aprender, eso. Que es muy bonito, muy bonito. Esto es lo más bonito que tiene Magic, ¿no? Así que bueno, mazo de Murtite Regen, azul blanco, azul roja, perdón. Lleva un splash blanco en el banquillo para las Celestial Purge, ¿vale? Por eso, y bueno, para el Tier, que no creo que vas a llegar a jugar prácticamente nunca. Pero el mazo realmente es una azul roja, es una EZ Murtite. Lleva el blanco porque lleva una fuente sagrada, bueno, Harald Fontaine, ¿vale? Llevas una en un generador blanco en el mazo que puedes buscar con cualquier fetch azul o blanca que tenemos por ahí. Y nada, pero es una azul roja, es una EZ. Así que venga, no me enrollo más, que esto es... Venga, vamos a darle, a ver qué sale. Vamos a por las partidas, espero que os gusten. Bueno, ya estamos ahí con la partida. Ahora salimos nosotros, así que le digo que sí, que me la quedo. O sea, que sí, que es algo, quiero decir. Y la mano nos la vamos a quedar porque tenemos Ragaban de primer turno, así que hacemos skip. Vale, voy a poner, por cierto, el Preview Panel por aquí para ver un poquito las cartas más ampliadas para que las veáis bien. Lo que he dicho en otros vídeos, supongo que todos los que estéis viendo un vídeo de Modern conocéis bien las cartas y todo eso. Seguramente mejor que yo, seguramente mejor que yo, que estoy muy, muy desconectado del formato. Y quizás hablo menos de lo que hablaría, quizás voy a hablar menos en estos vídeos de lo que hablaría en un vídeo de Magic Arena de formato estándar. Porque no estoy familiarizado con la plataforma, no estoy acostumbrado a jugar en ella. Yo creo que esta Miss Rabobble... La voy a jugar, la voy a jugar. Estaba pensando si dejarla en la mano por si robábamos la Channeler. Pero vamos a ver lo que tiene. Tiene una Watery Grave en el top, de acuerdo. Bien, nuestra salida es buena, de acuerdo, porque salimos con Ragaban de primer turno. Si no nos lo mata, ya sabéis lo que hace el Ragaban, va a empezar a liarla bastante. Lo pongo ahí de todas maneras, sin explicar las cartas, como haría en un vídeo de Magic Arena. Lo pongo por aquí para que lo veáis bien. Como digo, seguramente cuando esté jugando Magic Online, como no estoy familiarizado ni acostumbrado a la plataforma, hace muchísimos años que no juego con ella. Y de hecho yo creo que la última vez que jugué de verdad intensamente Magic Online fue la plataforma, la versión 3 de la plataforma, no la versión 4, con la que estoy un poquito menos familiarizado. Y luego además las cartas, el formato, etcétera, etcétera. Vale, sabemos lo que tiene en mano. Sabemos que tiene en mano una Shockland y juega la Solitude. Vale, estas son cartas que yo no me acuerdo de ella cómo era, ¿no? Exilia hasta una criatura objetivo y el condenado de ganar vida es igual a su fuerza. Y además, vale, nos acaba de salir de una forma bestial. Ha hecho efemerar, efemerizar, o como se diga, efemerate, sobre la propia criatura de modo que se queda en mesa después de haber ocurrido lo que ha ocurrido, ¿no? Bien, yo creo que podemos este turno, darle turno, posiblemente matar el bloqueador o contrarrestar algo con Spellsner o lo que sea, vale, efemerizar sobre la Solitude, ¿vale? Porque tiene rebound, se vuelve a lanzar en el mantenimiento de nuevo. Así que como no hay nada, es obligatorio, no nos obliga de hacer objetivo. ¿Dónde está el efemerizar? Aquí está. Por cierto, se exilió para jugar la Solitude. Ya me empiezo a conocer algunas de las cartas. Se exilió de la mano un primer efemerizar. Vamos a intentar matar ese bicho, a ver si se gasta algo. Y que no nos siga haciendo el lío, ¿vale? Con efemerate. Voy a ver si lo digo en inglés o algo, ¿vale? Vale, nos da turno. Podríamos meter el ragaban con prisa. De hecho, yo creo que lo vamos a hacer. Lo vamos a meter con prisa. A ver si pescamos algo con él. Tenemos un contrahechizo y luego el preorden. A ver si sacamos algo de su top. Jugó la Watery Grave. ¡Ojo! ¡Ojo! Sí tiene algo. Roba dos cartas y descarta una carta. A menos que haya cinco costes distintos entre sus cartas del cementerio. Vale, los mazos estos de efemerate. Con las criaturas que tienen la habilidad de evocar. Se están viendo mucho, creo. O al menos yo estoy viendo esos listados por ahí. Lo que pasa es que no estoy todavía, como digo, acostumbrado. Todo familiarizado, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver qué pesca nuestro queridísimo ragaban. Que lo podríamos haber metido sin prisa, pero me ha hecho ilusión meterlo con prisa. Y hay un Zotsis. Oye, qué bien. Pues lo vamos a jugar. Pagamos un mana negro con la ficha de tesoro. Y, uy, Gorgeous Vengance y otro efemeral. Vale, le voy a quitar el efemerate, ¿de acuerdo? Porque tenemos un Spell Snare que precisamente contrarrestaría su... Lo que hemos visto en mano. Me da rabia que no te deje... Sí, aquí vemos las cartas que hemos visto. Vale, sí, sí, que el Magic Online también te deja ver las cartas de su mano que conoces. Vale. Esta la vimos antes. Y estas dos las hemos visto, las dos tierras. O sea, el Watery Grave lo vimos antes. Ya creo que se puede quitar, ¿no? Se puede quitar las que ya sabes, ¿no? E importante, el Marsh Flats lo acaba de jugar. Lo puedo quitar. Es como en la vida real. Lo puedes ir apuntando en una hojita de papel y luego ir tachándolo, ¿no? Y Gorgeous Vengance que vamos a contrarrestar a quien hace objetivo, por cierto. Y se ataca cuando llega al cementerio. Bueno, como teníamos Spell Snare que contrarresta a hechizos de coste 2, yo he jugado sobre seguro con este Gorgeous Vengance. Así que lo quito de aquí y sabemos que en mano de las dos cartas que tiene una... ¡Y se nos rinde! ¡Ey! ¿A una partida se ha ido de la partida nuestro oponente? Bueno, va, me vale. Buen comienzo de vídeo, no está mal. Bueno, pues ya estamos en otra partida. En este caso parece que sale nuestro oponente. Y no tenemos ninguna jugada agresiva de primer turno. Pero tenemos un montón de contrahechizos. Y bueno, voy a quedar por ese motivo. Vamos a jugar la versión Mono Blue del mazo. Vamos a jugar la versión Todo Counters. Incluso el Subtlety este lo podemos llegar a utilizar. Subtlety... Subtlety... ¿Cómo se lee? Ah, no. Subtlety. Bueno. Griff a nuestra cara para comenzar. Pues vale. Bienvenido sea. Eso sí, si lo efimeriza ya nos va a fastidiar un poquito más. Que todo el mundo está jugando mazos de efimerate. Esa es la cuestión. O sea, si ahora sacrifica la Fetchland en respuesta a la habilidad en la pila... Vale, nos ha quitado la Force of Negation. De acuerdo. O sea, simplemente ha hecho Griff. Espérate que viene, eh. Nos lo ha hecho. Nos va a quitar dos cartas y encima el Griff se queda en mesa. ¿Vale? Hace que mirar... Es que los últimos... Estoy practicando un poquito Magic Online. Y casi siempre me estoy encontrando mazos de efimerate. Podríamos haberlo contrastado con la Force of Negation, ¿verdad? Ah, no. Con la Force of Negation no. No podríamos haberlo contrastado. Con la Force of Negation podríamos contrastar el efimerate. Lo podríamos haber contrastado con el Subtlety. Su... Su Griff. Y visto lo visto tendríamos que haberlo hecho. Porque él ahora se queda con un 3-2 en mesa y nosotros pues no tenemos nada. Eso sí, se ha quedado con tres cartas en mano. Nosotros nos quedamos con más cartas en mano. Además ha salido él. Lo que pasa es que tiene un 3-2 amenaza en mesa. Es la pega, ¿no? Pero bueno. No es el fin del mundo, ¿verdad? Yo creo que podemos salir vivos de estas. De esta. Nos quita una carta de la mano que no sea tierra. Tenemos dos Spells Nair. Quizás son demasiados. Yo no sé cuántos hechizos de coste 2. Ah, ¿será un mazo de Gorgios Vengans? Como el que hemos visto antes. Puede ser, ¿no? Está pensando. Creo que nos ha hecho ya objetivo, ¿no? Que está eligiendo cuál de las cartas de la mano quitarnos. Como digo, se ha quedado al menos con tres cartas en mano. Nosotros nos vamos a quedar con cinco. Más la que robamos de turno seis. Así que es posible que podamos. Nos ha quitado el Counter Spell. El Hard Counter. De acuerdo. Esto solo contra esta hechizos. Bueno, contra esta. Pone en el top o en el bottom. El rival elige. Hechizos que sean... Vamos a robar carta con la Misa Bobble. No vamos a andar especulando. A ver qué es lo que roba. Roba una Traxa. Malas noticias. Pero bueno, con los dos Spells Nair supongo que vamos a poder frenar lo que pueda hacer. Por cierto, como en la partida anterior el rival se rindió antes de tiempo. No pudimos jugar la segunda o la tercera partida. ¿Vale? Hace rebound sobre el Griff. Claro, no me acordaba de eso. Y ahora cuando haga objetivo al Griff, lo matamos en respuesta con el Lightning Bolt. Que nos acabamos de robar, ¿no? Steam Vents. Pagamos dos vidas. No me acordaba del Rebound, del Ephemerate. No estoy acostumbrado a una plataforma como Magic Online en la cual la información es tan... En pantalla es tan escasa, ¿no? O sea, es decir, tan escondida, digamos. Porque ya no me acordaba del Ephemerate. Magic Arena, por ejemplo. Ya lo sé, que Magic Arena es para tontos. Como yo. Oh, entonces en Magic Arena te lo explican todo. Te lo dejan todo más o menos claro. Y no se te va a olvidar porque está viéndose. Bueno, esta gente de que va. O sea, es el mismo jugador de antes. No me he fijado en el nombre. Pero desde luego la mecánica y la actitud que ha tenido es exactamente la misma. Muy tóxica, ¿no? O sea, un jugador que no juega. Vamos a jugar una partida más. Venga, vamos allá. Vamos a ver si conseguimos jugar una partida normal. Ganamos la tira de dado, por lo cual salimos y tenemos una mano buena. Con las criaturas buenas. Nos la vamos a quedar. Tenemos doble mono. No sé si... Yo, por ejemplo, como son las primeras veces que estoy jugando este mazo, no sé si es mejor salir con la Channeler o con el Ragavan. La verdad es que todavía tengo esa duda. Y a veces ocurre, ¿no? Yo creo que voy a optar por hacer Ragavan. ¿Por qué? Porque además tenemos dos. Es legendario. Y si el rival tiene algo para matarlo, pues mira, que lo mate ya. Lo que no voy a jugar... Mira, en este caso sí que me guardo la Babel en mano para el siguiente turno de la Dragon's Channeler. Y empieza con tierra roja negra de las que entran en juego giradas. Con Surveil 1. Y tira al cementerio el Olifound, que no sé qué es, pero ya me lo leeré después, ¿vale? O sea, no puedo estar leyendo todas las cartas todo el rato. Venga, continuamos... Bueno, antes de meter nada más en mesa, ¿verdad? Supongo que lo suyo es atacar, ver qué sacamos del top del mazo del rival. Hemos jugado tierra, quizás antes de tiempo, por la Expressive Iteration, pero no era mi plan. Una Shambling Ghast. Seguramente la juguemos, ¿eh? Seguramente la vayamos a jugar. Venga, jugamos la Channeler. Jugamos la Misa Bubble. Y sí, lo vamos a jugar, obviamente. Shambling Ghast. No sé qué estará jugando aquí el rival, pero me suena como... Como extender. ¿Queremos el Lightning Ball? No. Yo, en general, suelo tirar al cementerio siempre todo con la Channeler, básicamente para asegurarme que tenemos las cartas suficientes en el cementerio para que sea un 3-3-bola, básicamente, ¿no? Y luego para alimentar, al fin y al cabo, esto es una Murktite, ¿no? Este mazo. Entonces, mira, podríamos haber jugado incluso el Ragavan para que se muriese y tener criatura también en el cementerio. Tenemos tierra, instantáneo y artefacto ahora mismo. Dos tierras en mano, ya son más de las que necesitamos. Supongo que el siguiente turno, Expressive Ederation, sería una buena jugada. ¿Vale? El rival, Scalding Tarn. A ver qué hacía, por cierto, Oliphant, este. Al diseñar de los anillos, claro, es un... ¿Cómo se llaman en español? Los Onifantes, ¿no? Onifantes se llaman en español. Por 6, 6-4, arrolla... No, lo que tiene es Mountain Cycling por 1, ¿no? Supongo que esa es la gracia. Vale. Orkis Baumaster. El rival juega Monolore of the Rings. Nos mata. Desgraciadamente. La Channeler. Lástima. Si hubiésemos tenido criatura en el cementerio, si hubiese suicidado el Ragavan... Esto no habría pasado. Y aquí el rival lo tiene bastante fácil. Voy a tirar la Expressive Ederation antes de nada. A ver qué sale, a ver si sale algo así bueno. Lo tiene bastante fácil porque nos puede bloquear todo, ¿no? Uy, esta está bien. La vamos a poner en mano, supongo. Esta la devolvemos al mazo y esta es la que vamos a jugar este turno. Desgraciadamente... Nos va a salir un poco carillo, pero bueno. Voy a pagar las dos vidas, en cuanto a vidas, quiero decir. Y nada, lo que os decía, pues tenemos que atacar. Él bloquea fácil y se queda tan contento, tan tranquilo. Lo que sí vamos a hacer es jugar doble criatura este turno. Con la ficha de tesoro de la Ghast, si no nos la bloquea... No la bloquea, vale. Sí la bloquea. O sea, no la bloquea, por tanto, nada. Olvidadlo. ¿Y qué queremos? Otro Ragavan no, porque el Ragavan lo metes con prisa. El siguiente turno. O sea, será por tierras, será por maná. Uf, con las pocas tierras que lleva este mazo, nos han salido montones. Vale, le quedan siete cartas en mano. ¿Por qué lleva el Onifante este, el Olifant? Obviamente no es para jugarlo pagando seis. Obviamente es para ciclarlo. Será un... Es para ciclarlo. Estaba pensando, si era algún tipo de mazo de cementerio y meten mesa un 6-4 arrolla. Un 6-4 arrolla y da arrollar, ¿no? Más 2, más 0 y arrollar a otra criatura objetivo. Obviamente es una carta de formato limitado, pero es tan buena por el ciclo de montaña de uno que supongo que por eso se juega, ¿no? Vale, creo que nos va a jugar otra Ghast, otra Shambling Ghast, ¿no? Baja a 12 de vida, Shambling Ghast. Afortunadamente nuestro 3-3 vuela. Pasa bien por encima. El problema es el Ragavan. Pre-Orden, me gusta. Vamos a pre-ordenar antes de nada. A ver qué viene. Unholy Hit. ¿La queremos? Hombre, es una carta que es... Que siempre quieres, ¿verdad? Sí, la vamos a dejar en el top. Que por cierto, ahora cuando robemos el Orkish Bomb Master, claro, me acabo de dar cuenta que nos va a fastidiar un poco, ¿verdad? Y adivinamos. Otro Unholy Hit. Ah, no, claro, lo que hemos dejado en el top. Otro Ragavan. No, el Ragavan va a ir al bottom. Y el Unholy Hit nos lo vamos a quedar para matar. De hecho, claro, ahora que lo pienso. Me vale, me vale. Lo dejamos en el top. Vale, es que no estaba acostumbrado a tantos clics. Claro. Orkish Bomb Masters que ponen el token 1-1, que nos hacen el punto de daño. Aquí a la Channeler. Vamos a atacar. Vamos a atacar, lógicamente, con las dos. Seguimos metiendo presión. Claro, el hecho de robar carta está bien, pero con unos Bomb Masters de estos en mesa, pues ya no está tan bien. Voy a jugar el Ragavan. Vamos a jugar Fetchland. Tenemos 14 vidas. No tenemos tantas vidas, ¿eh? Voy a jugar la Fetchland para sacar una isla del mazo. Ah, no, si no es una Fetchland, es una doble. Pues más razón todavía. No me había dado cuenta que era la Chocland. No sé, la he confundido con una Fetch, visualmente, ¿no? No estoy acostumbrado a ver muchas Fetch en Magic Arena, aunque sí que están. Pero vamos, que la he confundido con la Fetch azul-black. Resumiendo. Vale, Dwarven Mine. Ah, ya sé qué mazo es. Es el mazo de creatividad indomable, ¿no? Pues no tenemos contrahechizo. Nos ha pillado el embragas. Atsushi. ¿O no? No sé, esto es muy raro porque juega esta cosa. Él no puede atacar porque está un poco pillado, ¿vale? Le vamos a matar a ese Atsushi que le da una ventaja bestial. Pero bueno, hay que matárselo, yo creo. Me podría haber esperado mi turno a ver qué robaba. Esto abajo. Fuera de tierras que nos hemos robado. O sea, abajo, al cementerio, ya me entendéis. Le matamos el Atsushi que le da mucha ventaja, de muchos tipos. Pero claro, a ver qué robamos nosotros. Por favor, que no robemos ya más tierras. Ha elegido tres fichas de tesoro y un Spell Snare para nosotros. Le hago ahora tierra girada. Y nos quedan 14 vidas. A él solamente le quedan 7. Seguimos atacando con la Shambling Ghast, con la intención de matar los Orkis Bowmasters. Yo creo que la partida la hemos perdido. O sea, es decir, le quedan 5 cartas en mano. Algo tendrá este hombre, digo yo. Vale, él bloquea con la Shambling Ghast para que se nos muera nuestro Rababan. Pero nosotros le matamos el Bowmasters, básicamente. Que es más peligroso y más dañino. Es mi habilidad, es esta, perdón. ¿A qué tengo que elegir? Perdón. Menos uno, menos uno sobre tu criatura. Tierras tenemos bastantes. Lo dejamos ya con uno de vida, ¿no? Porque el daño... ¿Lo ha hecho ya el daño? ¿O le quedan 4? ¿Le quedan 4? Le quedan 4, le quedan 4. Así que tampoco ganamos en el siguiente ataque. Le quedan 5 cartas en mano y aquí viene nuestro fin, me vuelo. Será yo... A ver. No, no, no. No puede ser un mazo de creatividad indomable porque no llevaría a los Orkis Bowmasters. ¿Será un mazo random? El Atsushima ha descolocado. A ver, como ya sabéis, no estoy puesto en modem. No conozco los mazos, no conozco el metafuego. Lo que he ido mirando por ahí un poco por encima, ¿vale? Costé 4. He dicho creatividad indomable por el Adorable Mine, ¿no? Que pone token. Tiene 2 tokens, 3 fichas de tesoro. O sea, realmente tiene creaturas y artefactos para tirar una creatividad indomable gigante. ¿Vale? Está como relanzando el hechizo, pues por eso mismo, ¿no? Spell's Nair contra él no es malo. ¿Qué es esto? No lo conozco. Es un Planeswalker de coste 4. Drenar vida de 2. Contador de corrupción. Sobre otra criatura. ¿Vale? Gana el control de la criatura Planeswalker objetivo. Hasta el final del turno la endereza y le pone un contador de corrupción. No sé qué es un contador de corrupción. Y no me lo están explicando. No me acuerdo que era un contador de corrupción. No significará nada. O sea, era solamente algo nominal. Sin más implicación. Vale, vamos a ver. Sacrifica la Fetchland. Para buscarse. Que son montañas, por cierto. Las Dormen Mines. ¿Vale? Y pone otro token. Esto tiene 5 contadores de lealtad. Y juega otra Atsushi. No me lo puedo creer. Yo creo que ya ganar, ganar. Lo que se dice ganar lo tenemos bastante complicado. Y les ha robado muchas tierras. Pues sí, unas pocas. La verdad es que sí que hemos robado. Bueno, un Murtite. Pues que si jugamos un Murtite nos lo roba y nos mata con él. Es casi peor jugarlo, ¿verdad? Es casi peor jugar el Murtite. Vale, vamos a ver. Otra iteración expresiva que yo creo que la voy a tirar al cementerio. Vamos a buscar algo que sea un poquito mejor. Increíble. Increíble. Qué mala suerte, ¿no? Qué mala suerte en esta partida. Nos vamos a rendir. Nos quedan 10 de vida. Con esto nos roba la criatura y nos gana. Nada, nada. Nos rendimos, nos rendimos. Tú ganas, tú ganas. Al final nos hemos quedado con las ganas de saber de qué va el mazo del rival. Porque solamente ha jugado así bichos un poquito así como random, diría yo, ¿no? Vale, entonces. ¿Qué llevaba él? Que, o sea, no sé muy bien. Bueno, las purgas celestiales buenas contra él. Vamos a meterlas. Exilia permanente rojo o negro. Y hemos visto permanentes que si los exiliamos es mejor que si los matamos. Así que eso está bien. Vamos a meternos las tres purgas celestiales. Y no veo claro. Hombre, a ver. Esto no está mal. Exilia artefactos que no nos sirve, pero un par de daños a criaturas pequeñas que aguantan uno. No está mal. Lo voy a meter también. Espero no estar equivocándome. Matando dos criaturas que aguantan uno. Vale, y nos vamos a quitar. Nos ha jugado Plainswalker bueno, criaturas buenas. Por tanto, el Subletly puede ser bueno. Me voy a quitar una o dos iteraciones expresivas. Porque vamos a ser más proactivos lanzando hechizos valiosos que andar buscando y robando cartas. Así que un par de Expressive Iteration que se van a ir fuera. No me quiero... Mira, los Unholy Heat están bien, pero yo creo que con dos es suficiente contra el mazo que hemos visto que lleva él. Le damos ya los relámpagos, hemos metido la cosa esta, las Celestial Purge. Así que bueno, lo que he hecho es quitar un par de chispitas que creo que son ineficientes contra un mazo como el que nos hemos enfrentado. Vale, ¿quiere salir? Sí quiero salir. Y mano buena nos la quedamos. Tres tierras, ya son muchas para este mazo, pero ¿qué le vamos a hacer? Salimos de Ragavan, que es eso, la mejor salida posible. Y es clave el Spell Snare para contrarrestar sus Orkish Bowmasters. Y el Relámpago para matar alguna de las posibles criaturas. Yo creo que esta mano es buena. Vamos a ver si no nos mata el Ragavan de primeras porque llevará fatal pulse o lo que lleve para matarlo. Si no nos lo mata, mal. Si no nos lo mata, va a ganar la partida al sol. Vamos a ver si estoy en lo cierto. A Steam Vents pagamos dos viditas, empezamos perdiendo tres vidas en total y lo jugamos. Vale, vamos a ver con qué nos gana, o sea, realmente, porque antes no nos ha ganado con nada concreto. Jugó unos bichillos, nos ha ganado con una Tsushi realmente, el 4-4 es lo que más me ha dado. Y ha jugado Steam Vents girada. Vale. Podríamos hacer el Pre-Orden este turno, pero no lo voy a hacer este turno todavía. A ver qué sacamos de su top del mazo. Y Assembling Ghast otra vez, pues la vamos a jugar, obviamente. No, con mana negro. Mana negro. A ver, yo no sé si es cosa mía, pero yo veo muy pequeñitos los símbolos de las cartas en Magic Online. Y luego activamos la Fechland al final de su turno. Vale, tenemos Spell Snare. Vale, tira. Picla, de acuerdo. No vamos a gastarle en Involve solamente por acelerar el daño que le hacemos a la cara. Yo creo que no merece la pena. Aunque sí que es cierto que le vamos a meter bastante presión. Le quedan 18 vidas. Pegamos de 3. Vamos a jugar esta girada para hacer Surveil. Otra tierra que se va al cementerio. Vale, guay. Nos ha venido genial. A ver si jugamos un Moortite. Que es de lo que va el mazo. Supuestamente. Steam Bench o Isla. Voy a hacer el Preordine. Ahora sí lo voy a hacer. De hecho, voy a jugar la Isla. Vamos a atacar primero. Atacamos primero. Aprende a jugar a Magic. Por Dios. A ver qué saca ese Ragavan del top de su mazo. Una iteración expresiva. No está mal. Me mola, me mola. Vamos a jugarla. Azul, rojo. Ventaja de cartas. Aprovechemos la ventaja de cartas. Vale, bien. Esto va a ir a la mano. Esto lo vamos... No hemos jugado tierra de turno todavía. A devolver al mazo. Y esto lo vamos a jugar. Entonces, juego tierra de turno que no habíamos jugado. Pagamos las vidas. Y por no perder la carta, le voy a tirar el relámpago a su cara. Y listo. Nos sigue quedando aquí maná azul o rojo para poder hacer otro relámpago o hacer Spelezner. Oye, por cierto, ya hemos ganado prácticamente la partida. Entre el relámpago, lo que tenemos en mesa, las 12 vidas que le quedan y el Spelezner, lo tenemos ya ahí, ahí. Y este Murtite lo podemos meter en mesa el siguiente turno. Lo del Murtite es absurdo, ¿vale? O sea, es potencialmente hablando un 8-8 vuela por dos azules. Que puede seguir creciendo además, ¿no? ¿Vale? Ahí el rival sacrifica la Fetchland. Le quedan 11. Busca un pantano. Azul, roja, negra. No sé si el mazo del rival es un mazo de metajuego o no. Y Spelezner. ¿Vale? Es posible que tenga algo con un mana azul que tenga horadar el chip. Tómalo ahí, vamos ya. Hemos ganado con un Spelezner. Vale, Spelezner es bueno en esta partida, parece. Entonces, si es bueno Spelezner, también es bueno en Sternsholding, ¿no? Supongo. Yo no sé cuántas criaturas llevará pequeñitas. Hombre, lleva la Sampling Ghast. Lo de la Blood Moon me lo estaba pensando, ¿eh? Incluso. Pues yo creo que no merece la pena. ¿Metemos más de estos? Nada, vamos a dejarlo como está. Que tampoco es que lleva la Sampling Ghast y los Orkish Bowmasters. No sé si es muy loco, quizás, ir tan a por ellos, ¿no? Vale. Nos la vamos a quedar, pero saliendo él no va a ser tan buena esta mano. Sale con Grixisland, la tierra triple. Y Channeler, vale. Tierra de turno. Sí, creo que es mejor empezar siempre con el Ragamon, ¿verdad? Si lo tienes por encima de la Channeler, ¿verdad? No estoy todavía del todo seguro con el tema este, pero... Pero lo vamos a hacer. Y el siguiente turno... Hacemos Channeler más Misa Bobble. Y nos exponemos... O sea, lo que quiero es que esta sea un 3-3 bola cuando entre en mesa, básicamente. Vamos a ver si nos mata el Ragavan. Porque con la Dragons Channeler, el Preordain y la Misa Bobble va a ser 3-3 bola, seguro. Pero lleva relámpago, ¿sero? O sea, matarla puede matar, ¿no? Shockland girada. Vale. Pues, de acuerdo. Voy a jugar tierra de turno. Vamos a atacar con el Ragavan a ver si entra. Que todas las veces que hemos atacado con él, ha entrado. Yo pensaba que nunca entraba esta criatura. Y sí, sí, sí que entra. Sí, ha vuelto a entrar, ¿eh? Deadly Dispute. Una carta que es muy interesante, pero que no nos merece la pena jugar ahora, ¿no? Entonces, voy a sacrificar la Fetchland. Nos podemos permitir perder vidas aquí. De hecho, vamos a perder otras dos vidas más. Él no nos mete presión de momento. Vale, eso por ahí. Misa Bobble a continuación, casteada. Tenemos tierras en el cementerio. Parece que no tiene relámpago en mano. Esto va al cementerio. Tenemos tres tierras en el cementerio. Es maravilloso. Vamos a ver qué es lo que roba él. Seis cartas en mano que tiene. La Assembling Ghast es lo siguiente que va a robar. Obviamente, es una carta que nos viene bastante mal, ¿no? Y vamos a hacer preorden. Ahora que él no tiene dos de mana para jugar a Orkish Bomb Master, esto va al cementerio. Tenemos criaturas, tierras y artefacto y conjuro. Y Spell Snare, que va a quedarse en el top del mazo. La tierra se va a ir al bottom. Y robamos el Spell Snare, que podemos jugar, ¿no? Pues ya estaría. Ahora, tenemos tres tres vuela. El 2-1, que sí, nos lo puede bloquear con la... Esto lo hemos perdido, por cierto. El 2-1, el Ragavan, nos lo puede bloquear con la Assembling Ghast. Pero también tenemos al Celestial Purge para exiliar la... Yo creo que tenemos esto para la Assembling Ghast. Y esto para contrastar los Orkish Bomb Masters. Este es otro Magic. Es un Magic muy bonito. El Magic en el que juegas hechizos poderosos, clásicos de toda la vida, como la Purga Celestial, el Spell Snare... Bueno, el Ragavan no es tan antiguo, pero las Shocklands sí. Las Shocklands sí que tienen esa sensación. Las Fetchlands, las Shocklands. El Preorden, cartas que, bueno, tienen ya unos añitos y... También es que Modern se ha convertido en un verengenal de cosas. O sea, es que hay tanto de todo, tantas cosas. Esto es tan moderno y tan original y tan... Tan especial, tan distinto. A ver, 2 de maná. 3 de maná. Op, Nixilis que entra. Lo podemos Celestial Purgear en el siguiente turno. Crea Token 1-1. Podemos Celestial Purgear también el Token 1-1. Y esto tiene 3 contadores. Yo creo que es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Esto tampoco es mala, ¿eh? Maná blanco de ahí, maná azul de aquí. Nos cargamos el Token. Tiramos todo al cementerio con la Channeler para alimentar los posibles Murtite. Esta es muy buena. Aún así la voy a tirar al cementerio, como os decía. Y entonces... Atacamos con el Ragavan a él. A ver, nunca he atacado... Vale, sí. No hay problema. Y con esta al Op, Nixilis, de modo que lo matamos. Si nos lo quitamos de en medio, que puede ser un problema. Y a ver que nos da de nuevo One More Time. Se Ragavan, que nos está haciendo partidas como un loco. Uf, unos Orkis Bowmasters. ¿Qué más podemos jugar? ¡Ah! Ganábamos la partida. Ganábamos seguro. Porque íbamos a jugar directamente sus Orkis Bowmasters. Y jugar tierra de turno. Y nos quedaba un mana azul para el hipotético Spell Snare. Bueno, pues muy buenas partidas. Me lo he pasado genial jugando este mazo. La verdad es que es muy bueno. Tiene muchísimas ganas de jugar Murtite. Una lástima que no lo hemos podido... El Murtite en sí no lo hemos llegado a jugar. Pero es un mazo, como os dije, que me gusta mucho. Es mi estilo de juego. Una azul-roja mid-range con elementos de control, elementos agresivos, buenas sinergias, buenas criaturas. Como el estilo de mazo que a mí me gusta. Así que, bueno, ha estado genial. Me lo he pasado muy, muy, muy bien. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!